Mi cruceo Vamos al Señor Que nos seas el Espíritu Santo de Dios Vamos a cantar ¡Vamos! 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 Como cantando sangre a mi de no ver, y no lo puedo, y solo caber, como cantando sangre a mi de no verte, y no lo tengo. Como si me ha llegado, como si me ha llegado, como si me ha llegado, en mi cereza. Amén. 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 Amén.